El módulo del niño perdido es un programa de protección a menores de 12 años que acuden de vacaciones a nuestra playa Bagdad. Consiste en colocar pulseras en la entrada de la playa con el número de teléfono del papá, la mamá o cualquier adulto que acompaña al menor. Ahora sí que lo más posible que puedan traer niños con la pulsera, pues es mejor, ¿no? Prevenimos y protegemos más. Y en la palapa asignada para el módulo del niño perdido, ahí está procuraduría, está personal de salud también, y ahí es en donde se reciben a los niños, como lo comentaron ahorita las autoridades de seguridad. Ellos los canalizan y ahí los cuidamos, protegemos, les ofrecemos algún refrigerio chiquito, actividades didácticas, ropa seca, etc., para cuidarlo en lo que llegan sus papás. Estamos hablando que ya empezó el turismo, llegada a la playa Bagdad. ¿Cuántos niños se han reportado perdidos? Ahorita todavía no hemos estado nosotros ahí participando. La participación del DIF inicia el jueves 28 de marzo y concluye el domingo 31 de marzo, que es el periodo vacacional más fuerte. En el 2022 se colocaron 11.400 pulseras y el año pasado, si ustedes recuerdan, estuvo el clima muy desfavorable, entonces solamente colocamos 1.300 en los cuatro días. ¿Les han reportado que hay niños perdidos hasta el momento que hay en estas semanas que han pasado? No, ahorita no. Ahorita no tenemos datos de niños perdidos en la playa. Lo fuerte viene en los días estos de la semana del 28 al 30. El año pasado, ¿cuántos niños perdidos tuvieron? El año pasado hubo uno, dos, tres, hubo jueves y domingo que no hubo niños perdidos, pero recuerda que el clima estuvo muy feo, estuvo haciendo muchísimo frío, estuvo lloviendo, entonces fueron muy poquitos. En el 2022, durante todos estos cuatro días, sí se atendieron como a 15 niños en el módulo, de los cuales les platicaba que uno de ellos no traía su pulsera con el celular, entonces los papás no se habían dado cuenta de que su niño se había salido de ahí de su área y tardamos una hora en localizar a los papás.